...y por eso estoy dispuesto a aceptar cualquier reto, por ejemplo, ponerme la piel de la bintipada... ...y por eso estamos aquí en la playa, porque si algún día hagas un disco me encantaría que fuera como su portada de corazón latino, ahí en la playita... ...subir al escenario de tu cara me suena, no me da ningún miedo, casi, porque me estoy entrenando duramente, yo soy una persona...